En Nuevo León, las cosas se ponen difíciles en el tema de inseguridad. Anoche fueron ejecutadas dos personas, el comediante Gilberto Rodríguez y uno de sus colaboradores. El ataque ocurrió al exterior de una taquería al norte de la capital de Monterrey, donde según las primeras investigaciones, luego de que el comediante recibió una llamada y saliera del negocio, mientras su acompañante lo esperaba en la camioneta, varios sujetos armados llegaron en un vehículo y les dispararon. Horas antes del asesinato, Gilberto Rodríguez había subido a redes lo que sería su último video. Gracias por ver el video.